El diputado Francisco Furlan tiene la palabra el diputado Francisco Furlan. Gracias, Presidente. En primer lugar, mi solidaridad hacia mis compañeros trabajadores que en el día de la fecha, por venir a decirle no a este presupuesto, han sido salvajemente reprimidos e injustamente reprimidos. Señor Presidente, yo no voy a hablar desde lo técnico en el presupuesto porque he escuchado exposiciones, algunas certeras y otras no tanto. Pero sí voy a hacer una reseña de lo que le ha pasado a partir del 2015 a la fecha a los trabajadores que represento. Y voy a hablar de trabajadores con un salario diferente a la media que tiene la República Argentina. Los trabajadores que represento en mi ciudad en el año 2015 tenían un salario promedio de 2.400 dólares. Con un proyecto y un modelo económico del cual eran beneficiario de un salario indirecto por tener las tarifas subsidiadas. Por tener política de incentivo al consumo, como lo fue el ahora 12. ¿Por qué relato esto? Porque ese trabajador tenía un poder adquisitivo que le permitía irse de vacaciones, acceder a tener un auto, a pesar de que algún funcionario del actual gobierno dijo que nos habían hecho creer que podíamos tener la posibilidad de llegar a un cero kilómetro o de irnos de vacaciones. Eso era parte de una realidad que vivía la Argentina y que vivían mis compañeros. Y hago esta reseña porque apenas pasados dos años y medio, esos compañeros que todavía sigo representando, hoy tienen un salario de 800 dólares. Han perdido dos tercios en términos de dólares, con una economía totalmente distinta. Porque hoy debemos decir que la canasta alimentaria está dolarizada, que los servicios públicos están dolarizados. Con lo cual, no pagan lo mismo con los servicios esenciales que pagábamos en el año 2015, porque hoy esos servicios pegan fuertemente sobre el salario y casi llegan al más del 30%. Claro, esa realidad que vivían los trabajadores tenía impacto directo sobre lo que nosotros decimos es la principal soberanía que tenía la Argentina, que era el mercado interno, que era el consumo. Hoy pareciera que nos quieren hacer reemplazar ese consumo interno con pretender reconvertirlo para poder exportar y reemplazarlo con exportaciones. Esa realidad económica que hoy fue transformada de una manera casi escandalosa tiene como consecuencia el cierre de más de 8.000 empresas en nuestro país. Tiene como consecuencia que mi organización haya perdido 25.000 puestos de trabajo y tenga otros 30.000 comprometidos seriamente para los próximos 4 meses en este país. Tiene consecuencia de haber dejado de lado la posibilidad cierta de sostener un proyecto nuclear y hablo de esto porque soy parte o vivo en una región que es Zárate donde la central nuclear ha expulsado más de 5.000 trabajadores y hoy vemos en el presupuesto que han sacado partidas o prácticamente no tiene partida presupuestaria para sostener los proyectos nucleares que debiéramos tener en consideración en ese presupuesto y contrario a que no hay eso, sí vamos a subsidiar a la empresa por este tema del desfasaje del tema cambiario. Sí hay casi 10.000 millones de pesos para subsidiar a las empresas privadas y no hay partida presupuestaria para sostener un proyecto tan importante como es el proyecto nuclear. Me sumo a lo que dijo el diputado Yasky y a los trabajadores del Banco Nación, no queremos el vaciamiento del Banco Nación. Hoy las organizaciones sindicales estamos padeciendo la política económica que lleva adelante este gobierno y en todos los niveles el sistema de seguridad social al cual las organizaciones sindicales le damos atención a la salud a más de 10 millones de argentinos la están haciendo explotar porque es imposible en una economía dolarizada poder sostener los insumos con los costos que hoy tienen. Con lo cual no solamente con estas políticas de ajuste en la seguridad social que tiene como responsabilidad el Estado vamos a perjudicar a los argentinos sino también a aquellos trabajadores que están contenidos en el sistema de seguridad social de cada una de esas organizaciones sindicales. Han privilegiado y siguen privilegiando en este presupuesto la timba financiera y encima pretenden y vuelven al ruedo nuevamente con este tema de traer a este Congreso la reforma laboral. Mire, señor Presidente, no conozco ningún convenio colectivo de trabajo porque todos han sido firmados entre la parte patronal y la parte de los trabajadores. Ningún convenio colectivo de trabajo ha sido de alguna manera cómplice o testigo de que se haya cerrado una empresa. Es falso. No es cierto que los convenios colectivos de trabajo perjudican la competitividad. Al contrario, esta dirigencia gremial que tiene la Argentina supo siempre adecuar los convenios colectivos de trabajo a las realidades productivas que tenían. Con lo cual esa reforma laboral que quieren venir a traer a esta Cámara también es una imposición del Fondo Monetario Internacional. Diputado, estamos con el tiempo transcurrido. Sí, gracias, señor Presidente. Ya termino. Por último, le voy a hablar a los muchachos peronistas. Que en tratamiento de anteriores presupuestos pusieron como argumento la necesidad de aprobarlo por el tema de la gobernabilidad. Todos sabemos que ningún diputado puede poner en riesgo ninguna gobernabilidad de ninguna gestión. La gobernabilidad de una gestión se pone en riesgo cuando hay un proyecto que deja fuera a más de la mitad de los argentinos. Cuando ese proyecto político contiene a la mayoría populares no pone en riesgo ninguna gobernabilidad. Hoy han cambiado el argumento. Han encontrado otro argumento. Rebuscado, pero argumento al fin. Tenemos que votar este presupuesto porque si no el presupuesto del año anterior va a ser peor. Le va a asignar una partida totalmente distinta a la que le podemos dar de acá si lo sancionamos favorablemente. Es mentiroso, estamos grandes. Los muchachos peronistas, yo les digo una cosa. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué parte del peronismo no entendieron? ¿Qué parte del peronismo no entendieron? Porque la verdad, Perón decía primero la patria y hoy quieren votar un presupuesto hecho por el Fondo Monetario Internacional. Perón decía, nadie se realiza en una nación que no se realiza. con lo cual les digo, no se van a salvar, ni van a salvar a su provincia, ni van a salvar a su municipio. Ayúdenos a rechazar este presupuesto que va a traer el hambre y la miseria al pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.